Me gustaría iniciar con lo que afecta a nivel global a la bioseguridad de nuestra granja, ¿sí? De entrada, pues bueno, el brote de enfermedades, es evidente cómo nos puede cambiar la vida el brote de una enfermedad. Hoy en día estamos ya saliendo de ciertas circunstancias que ya ni siquiera vale la pena comentar, que es el tema de COVID, pero están surgiendo otras amenazas ya más directas a la parte de la producción avícola. El día de hoy, hace 15 minutos, me acaban de notificar que Uruguay ya reportó su primer caso de H5N1 y esto sigue avanzando, ¿sí? Este brote atípico que ya para mí ya no va a ser tan atípico, ya creo que va a ser algo muy recurrente, pues realmente está avanzando y lo preocupante ahora es que llegue a Brasil, ¿sí? Esto ha ido avanzando, no se ha podido detener a pesar de que las estrategias de bioseguridad se han incrementado y han estado más presentes. Entonces tenemos que estar conscientes que el brote de este tipo de enfermedades nos obligan, sí o sí, a tener un nivel de bioseguridad muchísimo más elevado. Otro tema es las tendencias de producción. Hoy en día hay una tendencia global muy grande que afecta o que está ya repercutiendo a la producción de la región americana o del continente americano, Latinoamérica específicamente, en la reducción del uso de antibióticos. ¿Debido a qué? Debido a que hay una presión social, que hay una tendencia o hay una presión mediática hacia la producción pecuaria por el uso de antibióticos, ya que se tiene considerado que para el año 2050 la principal causa de muerte va a ser infecciones de patógenos súper resistentes. Entonces, instituciones como la FAO están regulando y están obligando a la disminución del consumo de antibióticos, no solo en la industria pecuaria, en todos lados, porque se quiere prevalecer, porque es un tema de salud pública. Esto en algún momento, a cuando ya sea regulado, nos va a obligar. De hecho, si ustedes hacen un poquito de memoria y hacen un poquito de remembranza respecto a los eventos pecuarios a los que asistieron últimamente, la mayoría de las veces se habla de probióticos, se habla de prebióticos, justamente porque esa tendencia nos va a alcanzar. Esa tendencia va a ser una realidad y no vamos a poderla nosotros evadir el no consumir o el no estar regulados en los consumos de antibióticos. Entonces, esto es importantísimo tenerlo presente, porque ¿qué va a pasar cuando disminuyamos el consumo de antibióticos y nuestro nivel de bioseguridad no cambie? Pues evidentemente los animales se van a enfermar más y eso afecta a la producción y eso afecta al negocio. Entonces, necesito elevar mi perfil de bioseguridad para que justamente cuando esto sea una realidad que no falta mucho, pueda yo estar listo para enfrentar el reto, el desafío. Otro tema es el movimiento global, tanto de humanos como animales. Es increíble cómo se mueve una enfermedad y está de más, insisto decirlo, por el movimiento de humanos, por el movimiento de animales. El continente era libre a peste porcina africana durante 40 años, y resulta ser que el año, hace dos años, se tiene la idea de que fue un buque ruso que llegó a la isla de República Dominicana y provocó un brote en República Dominicana y el continente está alarmadísimo porque ya hay peste porcina africana en el continente. Entonces, es muy importante entender que este movimiento, el traslado de personas, el traslado de animales o subproductos de animales es un riesgo muy alto. Comportamientos del consumidor. Hoy en día tenemos consumidores mucho más estrictos, mucho más relevantes en cuanto a la calidad de la proteína, en cuanto a la calidad de la producción, tomando en cuenta o considerando factores como bienestar animal, tomando en cuenta factores como inocuidad del alimento. Realmente esta exigencia del consumidor nos está preparando o nos está ya retando a tener producciones mucho más bioseguras posibles. Y este tema es muy importante porque realmente nuestros países están todavía con mucha variación de acuerdo a los sistemas de producción y esto evidentemente afecta el estatus de bioseguridad de un país y de una región. ¿A qué me refiero? Tenemos diferentes niveles de tecnificación y las diferencias que existen entre estos niveles de tecnificación evidentemente exigen diferentes medidas de bioseguridad. No es lo mismo tener unas reproductoras pesadas o unas abuelas pesadas que están totalmente selladas, que es una producción con niveles muy, muy cerrados o una bioseguridad muy, muy estricta contra una producción ecológica que es libre de jaula o una de traspatio que es muy tradicional y que hoy en día esta producción de traspatio y las producciones abiertas son un riesgo latente porque a pesar de que son poquitos animales o podríamos considerar que es la menor, resulta ser que la mayor cantidad de brotes de influenza se están dando en aves silvestres que tienen mucho contacto con estas aves de producciones tradicionales. Entonces, evidentemente, sin importar cuál sea el nivel de producción y cuál sea el nivel de tecnificación que se tenga, la bioseguridad tiene que aumentar, el perfil tiene que aumentar y la estrategia tiene que ser cada vez mayor. Y por último, el conocimiento. Día a día están generando nuevo conocimiento, día a día se están estableciendo técnicas de diagnóstico mucho más rápidas y eficientes, día a día están saliendo nuevas tecnologías, nuevos productos y realmente existe un bombardeo muy grande de información para los productores y para los médicos en campo. A veces es tal que más que ayudar, los confunde un poco. Aquí lo importante es saber discernir entre cuáles son las fuentes fidedignas, las fuentes confiables y apegarnos a organizaciones y apegarnos a estudios o desarrollos científicos que no tengan un sesgo, que no tengan ninguna implicación por ahí de conveniencia. Es realmente importante poder discernir de esto porque, insisto, en Internet ustedes encuentran todo, lo bueno, lo malo, lo que es cierto y lo que no es cierto. Entonces vale mucho la pena que este conocimiento y el último tema o la última recomendación con respecto a la parte de información es que no se quede en la mente. No me sirve de nada leerlo, no me sirve de nada absorberlo y quedármelo yo. Hay que llevarlo a granja, hay que innovar, hay que utilizar nuevas tecnologías, hay que planificar de acuerdo a una nueva estrategia para poder tener mejores resultados. En México tenemos un dicho que lo que se está quieto no se molesta, lo que funciona no lo cambies. Eso significa. A mí ese dicho no me gusta porque es un tanto como pasivo, ¿no? Déjalo así, te está funcionando, no lo toques. Yo creo que todo es mejorable, yo creo que todo puede ser cada día mejor y yo creo que la parte de conocimiento e innovación nos va a llevar a tener mejor rentabilidad en la empresa a la que yo estoy trabajando o la empresa a la que me pertenece. Entonces, el objetivo es alcanzar un nivel de bioseguridad integral. No simplemente vamos a hablar de limpieza y desinfección. Perdón, me no tenía laser point y yo estaba señalando. No solamente se tiene que hablar de limpieza y desinfección. Ah, es que el ANSEX vende desinfectantes y vende limpiadores. Entonces nos va a hablar solo de limpieza y desinfección. Evidentemente es donde más experiencia tenemos y evidentemente es donde mayores recomendaciones podemos dar. Sin embargo, la bioseguridad no solo es limpieza y desinfección. Hay que hablar de vacunación, que es un tema muy complejo, que es un tema que involucra muchísimo conocimiento, muchísimo desarrollo tecnológico y científico. Hablar de estrategias en la medicación o medicaciones estratégicas. Esto es importante porque justamente se está regulando, se está implementando cada vez, cada día más restricciones a estas medicaciones estratégicas. Control de plagas, granja, empresa o industria que no tenga bien implementado un programa de control de plagas. Por más buen desinfectante, por más vacunas que pongan, por más medicamento que den, van a tener una brecha enorme en la bioseguridad. El control de plagas es importantísimo. Entender que no solamente los productos o no solamente los medicamentos van a solucionar el sistema de bioseguridad. La cultura del personal, conscientes de una rutina de entrada y movimiento interno dentro de la granja, es fundamental para delimitar el movimiento de patógenos. Los patógenos es muy raro que algunos vuelen. Sí, sí los hay. Algunos llegan a volar. Sin embargo, la mayoría los arrastra un vehículo. Utilizan fomites o utilizan vectores para moverse dentro de la granja. Así que tener un control interno del movimiento de la granja, tener una rutina de entrada y salida bien delimitada y bien establecida, es fundamental para poder alcanzar el tema de bioseguridad operacional. Evidentemente, calidad de agua, no solamente para el consumo, sino también para la parte de limpieza y desinfección. Si se dan cuenta, a ninguno de estos círculos que están aquí le pude restar importancia. Esto es una cadena y el eslabón más débil va a permitir que la cadena se rompa. Y una vez que se rompa la cadena, no importa que los demás eslabones sean muy fuertes, no importa que estén muy bien, va a fallar. Necesito que esto sea un equilibrio y necesito que mi perfil de bioseguridad no solamente esté enfocado a limpieza y desinfección o vacunación. Necesito integrar todos los elementos para poder tener las instalaciones lo más bioseguras posibles. Y esto se puede hacer tan complejo como ustedes gusten. O sea, realmente el tema de bioseguridad es amplio, es largo, es no difícil, pero sí podemos agregar y agregar variantes cada día. En el caso de control de plagas, yo se lo expliqué muy sencillo, pero hay que hablar de estrategias para contención y eliminación de insectos, de pájaros que no son considerados plagas, que son considerado fauna nociva y no los puedo eliminar. Por lo menos así es en mi país, donde la regulación me impide eliminar pájaros. Tengo que establecer estrategias de contención física, roedores que sí los puedo eliminar, y animales domésticos o fauna nociva del medio, como serpientes, tlacuaches, todos los animales que ustedes puedan y gusten, que se pueden colar a las granjas. Entonces, es importante entenderlo. El flujo de personas, circulación vehicular, contaminación de los alimentos, circulación de personas y el origen de donde vienen las personas. No me refiero a origen de nacimiento, sino origen de su último lugar de vivienda, o así, por así decirlo. Infraestructura de instalaciones. Es importantísimo que nosotros tengamos en cuenta. Hace un momento me platicaba un cliente aquí que decía que es que el desinfectante que estoy aplicando me está dando estos fallos. Y yo, ok, sí, muéstrame una foto de tu granja. Y resulta ser que la caseta tenía el piso totalmente deteriorado, había muchísimas telarañas, se notaban las madrigueras, había huecos en las cortinas, había huecos en las cortinas, las cortinas estaban roídas por roedores. Y oye, espérame, tú le estás echando la culpa al desinfectante, que no es mío, por cierto, pero realmente hay un tema de mantenimiento y de infraestructura mucho más urgente que hablar de un desinfectante. Entonces, la bioseguridad no solamente es un producto o una desinfección, es englobar todas esas informaciones y poderlas establecer y entender que el mantenimiento y las instalaciones son parte fundamental para un buen proceso de lavado y desinfección. La porosidad, los acabados, todo eso implica o todo eso afecta de manera positiva o negativa a un buen proceso de limpieza y desinfección. Y, pues bueno, evidentemente, donde vamos a hacer mayor énfasis es en la parte de limpieza y desinfección. Hablar de superficies, los equipos de aplicación que van a potencializar el efecto de un desinfectante o de un detergente. Podemos hablar incluso de bajar cargas microbiológicas del ambiente, que cómo nos van a ayudar muchísimo y quizás no sea una ayuda tan evidente en primera instancia y sea difícil de ver a simple vista, pero muy fácil de evaluar con números y, evidentemente, la parte de agua. Entonces, yo debo contar con los siguientes elementos para una granja de forma muy general. Debemos de contar con una barrera física. Si puedo establecer barreras físicas de esta manera, de este origen natural, sería extraordinario, sería ideal y me van a decir no, eso no sucede. Realmente sí sucede, sí se puede. Sin embargo, si por alguna razón no es necesario o no es posible, perdón, una simple cerca o una barda perimetral es lo mínimo que yo puedo poner en mi granja. Entonces, no simplemente decir que la tenemos, hay que revisarla y aquí yo quisiera que ustedes hicieran el ejercicio propio y se pusieran a recordar cuándo fue la última vez que le dieron una caminada a todo el perímetro de la granja para revisar las condiciones de la cerca perimetral. Y les aseguro que muchos van a decir uy, yo ni me acuerdo. Este es un tema que hay que estar revisando por lo menos de forma bimestral, mensual en algunos casos. ¿Por qué? Porque cuando existe la posibilidad de que el trabajador se salte por aquí y de que el animal se pase por debajo o de que esto ya se rompió y pasan caminando, la mayoría lo va a hacer. Entonces, es importante no solamente decir que contamos con las barreras o con las limitantes de flujo. Tenemos que revisar que de verdad estén cumpliendo con ese trabajo. limpieza y desinfección de instalaciones. Aquí me voy a quedar un momento porque justo voy a hacer mucho énfasis sobre todo en esta foto conjuntando tres elementos. En esta foto hay tres elementos que son fundamentales para la limpieza y para la desinfección. Tenemos que contar con un producto, un producto adecuado para contener o eliminar los patógenos que yo decido hacer el mapeo sanitario y entender qué es lo que yo voy a eliminar y elegir el producto adecuado, la dosis adecuada y el tiempo de contacto necesario para que justamente tenga el efecto que yo necesito. Después, un equipo aplicador que va a potencializar el efecto del desinfectante o el detergente. Puede ser un espumador, puede ser un nebulizador, puede ser un termonebulizador, puede ser un equipo para hacer inmersiones. El equipo que ustedes gusten y manden, pero que potencialice el efecto del producto que voy a aplicar. Y por último, la persona que va a hacer toda la aplicación. ¿Qué es lo importante de esta foto? Que si el producto y el elemento aplicador no son compatibles, el elemento no es para espumar y yo lo quiero espumar, pues realmente no le estoy sacando provecho y quizás estoy lastimando el equipo aplicador y disminuyendo el efecto del desinfectante. quizás el producto no sirve para ser termonebulizado porque no aguanta altas temperaturas y al termonebulizarlo lo estoy inactivando y además está dañando el equipo del termonebulizador que no son baratos. Entonces, necesita haber un macho, necesita ser compatibles estos dos elementos. sin embargo, el personal es lo más importante porque si el personal no sabe preparar la dilución, no sabe cómo aplicarlo, no sabe cómo utilizar el equipo aplicador y darle mantenimiento, vamos a tener una falla en los procesos de limpieza y de desinfección y por lo tanto una brecha en la bioseguridad. Entonces, estos elementos, tres elementos, la persona, el equipo aplicador y el producto tienen que estar muy bien compenetrados. ¿Cómo se logra eso? Capacitación continua. Toda la respuesta más sencilla para que el personal conozca cómo hacer bien su trabajo es la capacitación continua. Vacío sanitario y programas de vacunación, aislamiento y tratamiento de animales enfermos, restricción de visitas y control de vehículos. Y aquí me voy a quedar en otro momento. No voy a hablar solo de influenza, voy a incluir aquí a bronquitis, voy a incluir aquí a bumboro, voy a incluir aquí a laringo, muchas enfermedades. Voy a incluir aquí a salmonella, evidentemente, voy a incluir aquí a coli. La mayoría de estos patógenos que les acabo de comentar, si no es que todos, les encanta viajar en la materia fecal de las aves. Les fascina. Están en su medio, ¿sí? ¿Qué transporta un vehículo que alguna vez transportó aves o que está transportando aves? Materia fecal de aves. Así que, el control de los vehículos es un punto crítico para el control de todas las enfermedades que les acabo de comentar. Evidentemente, tenemos que realzar el problema de influenza por lo que está sucediendo, pero no nos enfoquemos solo en influenza. si yo mejoro mis protocolos de desinfección vehicular, si mejoro mis condiciones o mis instalaciones de arcos sanitarios, de rodiluvios, incluso, este, por ejemplo, bajan estas cortinas de aquí que son de plástico, bajan, hacen un semisellado y aquí hay una termonebulizadora. Termonebuliza el vehículo que viene limpio. Entonces, todo lo que yo haga para tener estas condiciones van a ser rentables sí o sí. Difícil de demostrar por el retorno a la inversión. Sí, claro, la bioseguridad más que un retorno a la inversión es un tema de seguros. Sí se puede, pero es mucho más evidente vigilarlo o verlo en la salud de las aves. La salud de las aves en buenas condiciones repercuten en buenas ganancias. Es ahí donde se ve el retorno en la inversión de este tipo de estrategias. Ahora, me van a decir, oye, yo no tengo en este momento capacidad de inversión, no tengo espacio porque hay granjas que no lo tienen. Bueno, vuelvo a lo mismo. Personal bien capacitado, equipo de aplicación en buen estado y el producto adecuado. Si se dan cuenta, esta foto habla de una realidad constante en granja. Un camión que viene de no sabemos dónde, muchísimo sol, el camión viene muy polvoso, materia orgánica, probablemente, personas trabajando, haciendo la aplicación con bomba de mochila. Realmente aquí el reto para el producto que se está aplicando es grandísimo y entendemos que el riesgo que ese camión representa es grandísimo. Entonces, necesito un producto que tenga la capacidad de trabajar en presencia de rayos ultravioleta, que tenga la capacidad de trabajar en presencia de materia orgánica y un producto que tenga la capacidad de hacer el trabajo lo más rápido posible porque esto se va a secar. Las químicas líquidas que son desinfectantes una vez que se secan ya no son desinfectantes, por eso son líquidos. Entonces, todo esto lo vamos haciendo, ustedes pueden decir, oye, qué difícil y qué... Bueno, ahí es donde entra la parte de innovación y de tecnología. Hoy en día hay productos que logran cubrir con todas estas características. ¿Yo qué tengo que cuidar? Si el producto ya me están diciendo que lo puede hacer, el producto tiene el respaldo y me demuestra que lo hace, ¿cuál es el trabajo ahora del diario? Vigilar que este equipo de aplicación esté en buen estado, que no pierda presión, que no tenga fugas y que el personal haga una aplicación correcta. No solamente es el producto, todo se va englobando a poder lograr el control del punto crítico tan grande que es el acceso vehicular. uso de agua potable y tratada no solamente para el consumo animal, también para la higiene, control de vectores, ya expliqué su importancia, y el control riguroso de la calidad y tratamiento correcto de las mortalidades. Importantísimo tratar y tener un protocolo y que nuestro personal entienda muy bien el protocolo para el manejo de las mortalidades. Evidentemente, la higiene no solamente es para instalaciones, el proceso también va dirigido al personal. Hay que tener muy bien regulado el acceso del personal, el acceso de gorras del personal. Ustedes creen que los trabajadores que tienen aves en su casa, que no deberían, pero bueno, a veces es muy difícil controlarlo, van a cambiarse la gorra para ir a ver a sus aves como para ir a ver la gorra del trabajo de la granja. Realmente no, es una gorra de trabajo y sus animales en casa también son el trabajo. Entonces, el acceso de gorras debe delimitarse. ¿Por qué? Porque todo implica un tema sanitario. Y hoy en día tenemos una extensión de nuestro cuerpo que es muy sucia. ¿Por qué? Porque prácticamente la metemos a todos lados y va con nosotros a todos lados. Entonces, el celular es una parte del cuerpo, una extensión de nuestro cuerpo que es un riesgo sanitario muy grande. ¿Sí? Porque como les dije, prácticamente lo metemos a todos lados. Entonces, este es un estudio que no es del ANSEX, este es un estudio, incluso no es para la industria pecuaria, es para hospitales, para humanos, en el que se evaluó la cantidad de patógenos o de microorganismos que había en las carcasas de los celulares y pues vean ustedes la flora y fauna que crece en la carcasa de un celular. O sea, es un tema bastante peligroso y hay que tener una estrategia porque a veces no los podemos delimitar o no podemos decir prohibido los celulares. A veces son herramientas en granja, pero existen ya estrategias de desinfección, medidas de desinfección como son rayos UV que no mojan el celular. Hoy en día hay celulares que toleran humedad, pero bueno, el punto está en que tenemos que tener sí o sí una estrategia para el control de estos elementos. Entonces, el objetivo siempre va a ser mantener patógenos externos fuera, una vez que están dentro, delimitarlos, no permitir que se muevan por toda la granja, romper el ciclo de infección para contrarrestar cualquier brote y evidentemente reducir costos de enfermedad. Y tenemos que entender que estamos peleando contra temas de resistencia, antibióticos y que hay algunas vacunas que todavía no son muy funcionales. En el caso de aves, hablar, por ejemplo, de bronquitis, hablar de influenza, pues bueno, la vacunación incluso en algunos lugares no se está tomando a consideración porque no es la estrategia adecuada en algunos casos o las vacunas no cubren todos los requisitos o por cualquier tema, incluso hasta político, como ustedes quieran, no se puede vacunar tan fácilmente. Entonces, lo único que entra aquí son los protocolos de limpieza y desinfección que son los que pueden romper este ciclo de infección porque ni el tema de vacunas ni los antibióticos rompen el ciclo de infección. Ahí es donde es tan relevante el tema de limpieza y desinfección. Sin embargo, nosotros hablamos de limpieza y desinfección como un solo ente y está muy bien, estoy totalmente de acuerdo que el proceso de limpieza y desinfección debe ir de la mano. Yo no puedo desinfectar sin limpiar y yo no puedo solo limpiar, debo desinfectar. Van de la mano, pero tienen diferentes objetivos. En el caso de la limpieza, yo quiero lograr una reducción de un 99% o de dos logaritmos. Hoy en día, la mayoría de los productos para limpiar y desinfectar, sobre todo los desinfectantes, están medidos en la reducción logarítmica que pueden tener. un desinfectante debe alcanzar hasta 4 o 5 reducciones logarítmicas. ¿Por qué hablamos de logaritmos? Porque el porcentaje no es tan relevante. Si es relevante, sí nos puede dar un preámbulo de las reducciones logarítmicas, pero lo más adecuado, hablando matemáticamente, es reducciones logarítmicas. ¿Por qué? Porque el crecimiento de las bacterias no es lineal. Ahí va. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué es lo que nos enfrentamos a un crecimiento geométrico? Por lo menos de 4 a 5 reducciones logarítmicas. Hay algunos otros estándares, hay quien dice que con 3 ya está haciendo un efecto, pero bueno, el estándar del ANSEX es que por lo menos tiene que tener 4 reducciones logarítmicas para que hablemos de un producto eficiente. Entonces, ya que estamos hablando de los microorganismos y que estamos hablando de las reducciones, tenemos que entender que los microorganismos y patógenos son distintos, tienen una morfología distinta. En nuestras clases en la universidad, cuando nos hablaban de una enfermedad, decían, causante de bronquitis infecciosa es un coronavirus, el coronavirus es un virus envuelto, RNA, bla, 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 bla. Nos decía el peso molecular, nos platicaban de las proteínas, nos decían todo esto. ¿Sí? Entonces, esto no era para molestarnos, esto no era para hacernos más complicados el examen. No, tenía una razón y la razón es que estas particularidades morfológicas de los agentes patógenos o de los microorganismos les dan ciertas ventajas sobre ciertas químicas o cierta susceptibilidad o mayor susceptibilidad a otras químicas. Es decir, los virus, las enfermedades que ustedes están viendo aquí abajo en amarillo, son de alguna manera las más fácilmente inactivables por químicas. Sin embargo, una vez que el virus se convierte, infecta al ave y se convierte en un brote, estas pasan a ser tan complicadas como las de aquí arriba. ¿Cuál es la diferencia morfológica entre estos virus y estos? Es que estos de aquí son virus grandes, son virus envueltos, son virus muy sensibles, a diferencia de estos virus que son muy pequeños, son no envueltos y las químicas que los tienen que atacar deben ser muy especializadas. Y a veces no solamente tenemos que hablar de un desinfectante, tenemos que hablar de toda una estrategia para poder controlarlos, insisto. Entonces, entender que estas diferencias morfológicas sí nos van a orientar hacia qué tipo de desinfectante necesito consumir, adquirir o utilizar en granja. Otras características que les da la morfología o que les dan estas diferencias es que son estables a diferentes tipos de pH. ¿Sí? Por ejemplo, un adenovirus, un reovirus, gumboro, son estables a diferentes tipos de pH. En el caso de gumboro, no importa el pH, él es feliz en donde sea, por eso es tan complicado. En el caso de virus envuelto, su pH es muy cercano a lo neutro, por eso les encanta estar en las heces de las aves, que es un pH cercano a lo neutro. En el caso de un castell puede ir hasta 9, incluso hay una variante que puede ir desde 2 hasta 8, vuelve a ser tan compleja como gumboro, en el sentido de que es feliz en cualquier pH, en el caso de influenza puede ir de 4 a 12. Entonces, yo tengo que utilizar productos o desinfectantes que estén por debajo de este pH para poder hacer sinergia con el principio activo y con los mecanismos de acción. Esto es como potencializar el efecto del desinfectante haciendo un cambio de pH y sacando de estabilidad al patógeno. Es muy sencillo de decir en el sentido de que en la práctica es sencillo, pero realmente nosotros cuando decidimos que un desinfectante vamos a utilizar, rara vez hacemos este o ponemos en contexto contra qué tipo de pH o cuál es el pH que yo necesito cambiar para afectar o para perjudicar al patógeno que me está atacando. Entonces, es un tema un tanto escabroso, un tanto complejo, si quieren verlo así, pero realmente el principio es muy básico. Saco de estabilidad al patógeno cambiándole el pH, utilizo una química que sea eficiente contra ese patógeno y genera una acción desinfectante bastante eficiente. De hecho, pues los abuelitos nos lo decían, haz gárgaras con agua con sal, es cambiar el pH y funciona. Entonces, no es lo mismo que tomarse una penicilina o un tratamiento de antibiótico, pero el agua con sal haciendo gárgaras era eficiente. Entonces, a esto tenemos que sumar todo lo que ya platicamos, estrategias, por ejemplo, del tránsito, utilizar tapetes sanitarios, el control de los vehículos es crítico y llevarlo a un programa más externo, más grande, a llevarlo a un programa en el que se involucren muchos factores. En este slide hay muchas cosas que tenemos que eliminar de esa granja. Entre esas cosas, pues la granja debería verse así. Tristemente hay que quitar los árboles, sí, hay que quitarlos de ahí o posicionarlos en otra zona porque los árboles atraen aves. Entonces, no estoy en contra de los árboles, simplemente no deben estar dentro de una granja, hay que posicionarlos en otro lugar. Sin embargo, pues roedores no podemos eliminarlos, siempre va a haber roedores, hay que controlarlos. Transmisión aérea, no puedo meter mi granja en una burbuja, sería lo ideal, pero podemos nosotros hablar de nebulización aérea para poder disminuir cargas microbiológicas del aire, el manejo de la mortalidad, eliminar totalmente el acceso de los animales ferales, desinfección para el agua, como lo dije, el control de vehículos, botas, lavado de manos y desinfección de herramientas y equipos, algo que a veces pasa desapercibido y resulta ser que esta carretilla que transporta la mortalidad entra a esta, a esta y a esta caseta sin un previo proceso de desinfección. Entonces, hay que tenerlo todo en cuenta. Entonces, diferenciar entre el tema de bioseguridad terminal. Bioseguridad terminal es cuando yo voy a preparar mis instalaciones para un nuevo ciclo. Entonces, yo tengo primero que sacar todo el material, hacer una limpieza y desinfección o una desinfección terminal de las líneas de agua de bebida, hacer un prelavado, que es humedecer, hacer la limpieza en húmedo con el limpiador, con el detergente, enjuagar, desinfectar, desinfección de calzado, del pediluvio, todo el personal que entre o salga durante ese proceso se tiene que desinfectar las botas. Después de esto, evidentemente, este es como mi punto de no retorno, a partir de aquí siempre tengo que desinfectar las botas y después puedo hacer un sellado sanitario, si las instalaciones lo permiten, con una termonebulización. Desinfectar perímetros. Y entonces, mis casetas están listas para recibir a los nuevos animales, siempre y cuando no permita el acceso de personas que no tengan nada que hacer en esa granja. Porque una vez que abra la puerta y la primera persona ponga el pie aquí, la granja ya no tiene el mismo, la caseta ya no tiene el mismo nivel de bioseguridad. Tenemos que hablar también de los temas de bioseguridad continua. Esto es la bioseguridad terminal que ya les platiqué, pero durante la producción hay que hablar de desinfección o limpieza de manos, desinfección de vehículos, equipos, agua, aplicación en presencia de animales para bajar cargas bacteriológicas o microbiológicas, perdón, control de roedores y aves, manejo de mortalidad diaria. Esto es un programa en conjunto y prácticamente yo puedo utilizar diversos tipos de productos. Necesito yo, evidentemente, las recomendaciones que yo doy son de la marca que represento, en donde Vircon S o Hyperox pueden entrar en la limpieza de bebida, con Biosolve podemos hacer la detergencia, Vircon S puede ser un producto adecuado para la desinfección, al igual que Vircon LSP, desinfección terminal con casetas vacías. Los pediluvios, de acuerdo a la situación sanitaria, puedo utilizar Vircon LSP o Vircon S, termonebulizar con Vircon S, y para los perímetros capizos puedo utilizar Vircon LSP. Perdón que vayan tan rápido aquí, pero si me permiten dos minutos o tres minutos más, me gustaría platicar de las características de los productos, justamente para que entiendan por qué van, en dónde van y los recomendamos en esas partes. De entrada, entender que Vircon, o la marca LAMSEX, tiene, a través de Beti Plus, evidentemente, herramientas diversas, y siendo líderes en química de la desinfección a nivel global, pues sabemos que nuestros productos necesitan un complemento. Vircon S, que es el producto que la mayoría conoce, que es un producto en polvo, pues es un producto muy bueno, es un producto, para mí siempre será la joya de la corona, y siempre será el líder o el mejor desinfectante que hay. Sin embargo, no era perfecto. ¿Por qué? Porque es un producto que a la luz del sol se inactiva rápidamente. Es un producto que ante altos retos de materia orgánica, a muy altos, sí tolera cierta carga, pero no suficiente, pues es un producto que se inactiva rápidamente. Este es un producto muy especializado. Este producto lo puedo aplicar en presencia de animales, lo puedo termonebulizar. Es un producto muy especializado. Se necesitó unirlo o se necesitó darle a un compañero, que es Vircon LSP, que es un producto más de uso rudo. Tolera el sol, tolera altas cargas de materia orgánica, sin perder la eficiencia de ambos. Entonces, es importante entender que no son productos que se vayan a sustituir, todo lo contrario, se complementan bastante bien. Vircon LSP tiene una fórmula muy compleja, no voy a hablar de ella, lo importante es entender que esos elementos están diseñados, porque es un producto sintético, es un producto sintetizado, para el control de virus y bacterias, y este para el control de hongos, que tiene una cantidad de elementos muy alto, una concentración muy fuerte, que nos permiten tener productos, en este caso, el EDTA-NA4, es una parte fundamental de esta fórmula, porque por sí solo, rompe cadena de biofil, de pseudomonas. Entonces, todos los elementos tienen una acción biocida, generan una sinergia entre todos, y eso me da un producto sumamente robusto, y sumamente poderoso. Por eso, si le da el sol, no se inactiva, por eso durante siete días, la solución sigue desinfectando, y por eso, aunque haya una alta carga de materia orgánica, el producto va a trabajar de manera adecuada. Este es un producto de uso rudo. ¿Dónde lo puedo utilizar? En las áreas de casetas vacías, todas las instalaciones vacías, en la periferia, desinfección de vehículos. Para esto es una herramienta muy importante, incluso para esto, yo sé que aquí nadie tiene ganado de engorda, pero lo pongo como ejemplo, ¿por qué? Porque incluso el corral de engorda, lo puedo desinfectar con el LSP, y tiene un buen efecto. Evidentemente, es un producto que trabaja muy bien contra influenza, yo sé que es el tema de moda, yo sé que es lo que a muchos nos preocupa, si se dan cuenta, a una dosis bajísima, que es de 1 en 400, que es 2.5 ml por litro de agua, a 10 grados centígrados, me tuvo ya una reducción de cuatro logaritmos, de una variante de influenza bastante, del H5N8, no es nada más contra eso, trabaja o tenemos muchísimas, H3N2, H5N1, bronquitis infecciosa, Newcastle, aquí hay algunas de cerdos, pero lo importante es que existe una gran información y mucho respaldo del producto. También para bacterias, ahí está salmonella, también para hongos, y pues bueno, es un producto de amplio espectro, no contiene fenol, no degrada UV, no produce gas, sumamente económico por la dilución y el tiempo que trabaja y seguro para el retorno a la inversión. Vircon S, Vircon S es el producto especializado del que les platicaba, aquí me voy a ir un poquito más rápido porque yo sé que lo conocen, solamente voy a puntualizar cosas muy importantes y muy valiosas de Vircon S, de entrada entender que Vircon S no tiene que entrar a un programa de rotación. ¿Por qué no tiene que entrar a un programa de rotación? Todos estos son los elementos de Vircon S, ¿sí? 1, 2, 3, 4, tiene algunos otros más, estos son los que tienen efecto biocida y todos tienen una acción a diferente nivel celular del patógeno. Entonces cuando yo hago la suma y veo la sinergia que ejercen, pues Vircon S tiene más de 5, más de 6 principios o mecanismos de acción. Esto me da la tranquilidad de entender por qué Vircon S es y será el mejor, uno de los mejores, yo me atrevo a decir que el mejor desinfectante que hay y no necesito rotarlo. Va a ser muy difícil que algún patógeno no presente o sensibilidad a Vircon S. ¿Cómo lo puedo aplicar? Estas son las dosis, 1 en 100, 1 en 200, desinfección de superficies, realmente no es nada complejo, es un producto muy sencillo de aplicar. Puedo utilizarlo para desinfección de equipo, para desinfección de calzado, mismas dosis, 1 en 100, si el problema sanitario es muy retador. Desinfección de agua, para situaciones terminales, 1 en 200, 1 en 100. Desinfección continua, que realmente es agua de bebida, las aves pueden consumir esta agua, la dosis es de 1 en 1000. Y la aplicación estrella, o que desde mi perspectiva, no es que sea la mejor, pero es la que tiene un impacto directo sobre los animales. Es la aplicación en presencia de las aves o de los cerdos, la pongo a ambos ejemplos. Lo que hago aquí es disminuir la carga bacteriológica o la carga microbiológica de la zona de intercambio gaseoso de los animales, permitiendo que tengan un desarrollo más limpio, permitiendo o disminuyendo la presión inmunológica sobre los animales y permitiendo que las proteínas que yo les doy en el alimento se vayan a donde yo quiero, a la producción de carne o la producción de huevo, no a la producción de anticuerpos. Entonces, disminuir la carga microbiológica del ambiente es fundamental. Ahora, sobrebrote, disminuir la circulación viral, sobrebrote de bronquitis, influenza, lo que ustedes gusten y manden, cualquier enfermedad bacteriana, no importa, sobrebrote, hacer esta aplicación va a ayudarme muchísimo porque va a permitir que el tratamiento que yo dé tenga un mejor efecto y mucho más rápido y las pérdidas sean menores. No se aplica a los animales. La idea no es desinfectar al cerdo o desinfectar las plumas de las aves. La idea es aplicarlo a dos metros de distancia del piso para que tengan el tiempo suficiente en lo que están cayendo por gravedad de llevar su acción de inactivar microorganismos. Y pues bueno, todo se debe planificar, todo se debe establecer como una bitácora, siempre de acuerdo a los principios HACCP, entender que todo tiene que ser auditable para poder mejorar. Si yo quiero incluir mis procesos de bioseguridad a un programa de mejora continua, tengo que auditarlos y para poder auditarlos tengo que tener un registro adecuado. Si no tengo un registro, prácticamente no voy a poder llegar a nada, va a ser muy complicado. Entonces, es importante llevar un registro, hacer monitoreos, un mapeo sanitario. Realmente hay mucho que hablar, me hubiera gustado tener un poquito más de tiempo o por lo menos mucho más tiempo porque hay mucho que hablar, hay mucho que preguntar, hay mucho que mostrarles. Realmente esto fue una introducción a lo que es la bioseguridad y a los productos y a las herramientas que nosotros podemos proveer para que ustedes incrementen este perfil de bioseguridad en granja. Hay mucho que hacer y pues realmente de mi parte sería en este momento todo. Me quedo a la parte de preguntas y respuestas. Y estos son mis datos y a través de BetiPlus pues con mucho gusto estoy a sus órdenes.